Estamos de regreso y en la línea telefónica el doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Luis Fernando, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Qué gusto tener tu opinión en estos momentos en que el país vive horas aciagas. Pero aciagas de veras. Digo, porque hace falta esclarecerlo. Es malo que se vivan estas cosas, pero yo creo que la opinión de gente como ustedes que está revisando qué pasa en la sociedad es en estos momentos relevante, importante, iluminadora. Mira, yo estoy, ya lo dijo también, ya lo han dicho otras personas, uno no sale de la perplejidad, no porque no sean cuestiones que no pudieses en un momento dado imaginar que pueden pasar en un estado que se va deteriorando, tanto, y cuando digo estado, no hay que entender gobierno, es decir, un estado de cosas también, un tipo de sociedad, un tipo de moral pública que ha venido diluyéndose en muchas, a través y gracias probablemente a la actuación tan poco racional y tan poco previsora de las instituciones. Y de los que están en ellas, de los políticos. Y de los actores. Bueno, y hay que decir, hablamos de Iguala, hablamos de Guerrero, pero hablamos de medio país. Mira, es que hablamos de Iguala, hablamos de Guerrero, hablamos del Distrito Federal, hablamos del Estado de México, hablamos de las cuestiones que están pasando en nuestro Estado. Es decir, hace unas cuantas semanas hubo una noticia a propósito de ejecutados en el Estado y la cosa pasó tan rápido que no hubo ni tiempo de digerirlo. Las noticias de Ayotzinapa han estado siendo transmitidas en los noticieros internacionales mucho antes de que nosotros tuviésemos información, digamos, más regular y más presente en los medios y en los tiempos. Todo parece indicar que estamos en el ojo de la tormenta en este momento como país, como sociedad. Estamos dándonos un buen momento de exhibición y no precisamente reconfortante y alentadora. ¿Cómo ves la respuesta de las instituciones? Y me refiero al PRD, que no deja de ser una institución, un partido político, su alcalde, su gobernador están ahí metidos en el asunto hasta el cuello. ¿Cómo ves al presidente de la República, que ya mandó un mensaje que a muchos nos dejó insatisfechos, al gobierno de Guerrero, etcétera? Mira, con todo respeto es muy difícil esperar mucho más profundidad en el análisis de alguien que no hacía mucho, había acabado diciendo que el problema de la corrupción en nuestro país es un problema de cultura. Ahora vamos a empezar a decir seguramente también que el problema de la violencia es un problema de indignación. ¿O de cultura? Y no de cultura y no de previsión. ¿Del México bárbaro? Y del México bárbaro, y en este momento más que bárbaro, enloquecido. Porque antes se podría decir, el México bárbaro es una especie como de México bronco, que despierta en su salvajismo y primitivismo a hacer cosas, digamos… Como una catarsis. Como catárticas o como… sí, efectivamente, ¿no? Pero aquí no, aquí es una combustión lenta y permanente. Cantadas de ahogado por la exasperación o la desesperación, vamos a decir que no salió los broncos, los salvajes. No, 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 es enloquecimiento. Es decir, es pérdida completa de vocabulario, de palabras, de racionalidad, de instituciones, de contención, para entender en qué posición estamos. Es decir, fíjate, tú me haces una pregunta sobre la posición del PRD, que estrena Guanajuatense en su dirección. de un bejarano denunciante ahora, ¿no?, de los atropellos y las irregularidades que se han cometido por toda la red de relaciones que hay entre la gente que pone en Iguala a un presidente municipal y que ahora pone como sustituto al hermano de un secretario de salud, operador del gobernador, para otra serie de cosas, y tú lo que dices es el partido no es capaz de deslindarse, está tratando de hacer un control de daños, un salvamento. Bueno, ¿cómo posicionarse así? Yo estoy, he estado madurando en esta mañana un documento que es muy sencillo que quiero enviar a toda la comunidad, diciendo un poco es la hora, es la hora de pensar, es la hora de reflexionar, pero es la hora también de hablar, de manifestarse, de decir aquello poco que la inteligencia pueda decir en términos de solidaridad, pero también en términos de comprensión, de exigir a las teorías, a los métodos, a la comprensión de lo político y de lo racional, para tratar de explicarnos qué está pasando con la desaparición de los estudiantes, con esta liga tan espantosa y espeluznante entre policía municipal y crimen organizado. Te diría yo, entre alcalde y crimen organizado. Sí, entre alcalde concretamente, por eso decíamos municipio, alcalde, crimen organizado, que no está tan lejos como Iguala, que son cosas que nos vuelven otra vez a traer a la reflexión cuando veas las barbas de tu vecino mojar, digo cortar, pon las tuyas a remojar, cuando veas a tus diputados y a tus representantes legislativos organizar el moche, cuando veas a tus jefes de policía mandar golpear a periodistas, que estamos más cerca todavía del ejemplo, ¿no? Sí, cuando veas a tus jefes, a tus alcaldes tolerar y contratar a golpeadores, cuando veas escoltas relacionados o detenidos porque están relacionados con el crimen, ¿no? Entonces, pero pregúntale a tus presidentes municipales, ¿en qué están parados? ¿en dónde están parados? ¿y cómo están amparando a su población? Sí, es un momento de pensar, digamos, sí al lado de la teoría, sí al lado de las ciencias sociales, pero sobre todo, primero… La reflexión crítica de lo inmediato, ¿no? Equipados del sentido común. Mira, el problema es que la reflexión crítica de lo inmediato, para hacer reflexión crítica necesita por lo menos un ingrediente, un ingrediente de verdad, y el único ingrediente de verdad con el que se cuenta es el ingrediente histórico. ¿Qué historia estamos construyendo? ¿De qué historia reciente venimos? Y cómo los hechos no son el producto de la casualidad, sino de la historia que estamos construyendo. Y lo que podemos hacer en este momento, pues es decirnos que nuestra historia reciente está plagada de un montón de descuidos, de falta de insolencia, de falta de sensibilidad, y yo creo que tenemos la cabeza todavía como el avestruz metida en el agujero. No estamos saliendo los ciudadanos a decir críticamente nuestra indignación. De tolerancia a muchos pequeños actos y omisiones de corrupción que vulneraron los anticuerpos que deberían existir en el Estado. Es que ha sido un deslabramiento sistemático, me parece, de todo tipo de, te digo, de moral social, de cultura cívica, de entender que nuestro patrimonio es la razón, la razón para comprender las cosas. Finalmente, finalmente te lo voy a decir muy hipotéticamente, buena parte de estos comportamientos salvajes, brutales, desolladores, no son la herencia de nuestro pasado azteca de sacrificios humanos, son consecuencia de la locura fascistoide de los Estados contemporáneos, de la negación de toda racionalidad, pero basada en la tecnología, en la desresponsabilidad de los políticos. Estamos mucho más cerca del presente que del pasado. Estamos más cerca de los nazis que de los sacrificios humanos. Y de la banalidad del mal. Sí, pues estos desolladores, estos, etcétera, son burócratas en potencia, son burócratas inconscientes, son funcionarios limpios en su conciencia, son Ashman en Jerusalén. Luis Fernando, muchísimas gracias por la aportación de elementos, porque yo creo que hay que seguir en este tema durante mucho tiempo, y como tú dices, faltan muchos datos para saber qué pasó, y el análisis no puede profundizar sin ellos, ¿no? Sí, estamos muy perdidos y muy... Pero no en la indignación, ¿no? Ahí sí no. Ahí sí no hay que perdernos. No, no, no. No es por eso. Y en el rechazo, ¿no? No es el enojo ni la negación de lo que está pasando, es la falta de elementos para comprender y modificar, y de voluntad, posiblemente de voluntad política, para despolitizar estos eventos. No, pero me refiero a que la indignación puede ser una primera herramienta. Sí, bueno, nuestra indignación es parte también, digamos, de nuestro miedo, ¿no? Así es. Muy bien, pues creo que certero y abridor de caminos lo que nos dices. Pues muchas gracias por el espacio y sigamos pensando juntos estos problemas. Por acá nos vemos pronto. Gracias a ti. Buenas tardes. Luis Fernando Macías, doctor en Sociología, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, aquí en la Universidad de Guanajuato. Vamos a Zona de Juego, regresamos.